Hola, estoy en el Saman, un lugar icónico de la Universidad Dicesi que sirve como lugar de estudio y sitio de referencia para todos los dicesistas. Hoy quiero hablarles de la maestría en educación. También quiero invitarlos a que se conecten con su futuro, a que se conecten con las mejores prácticas, con las nuevas tendencias. Hoy hablaremos de la maestría en educación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Dicesi, que ha tenido un crecimiento notable en los últimos años. Me acompaña precisamente Diana Margarita Díaz, directora de la maestría, quien nos contará todo acerca de este programa. No sin antes invitarlos a que nos envíen todas sus preguntas a través de Facebook y Webinar, para que Diana amablemente las responda al final de nuestra charla. Diana, ¿cómo estás? Hola, Carlos. ¿Bien y tú? Bien, muy bien. Bueno, Diana, cuéntanos cuál es el objetivo principal de esta maestría. Bueno, esta es una maestría para profesores que busca que los docentes desarrollen las mejores prácticas pedagógicas de las que pueden hacer. Es una maestría en la que se piensa el tema del diseño de ambientes de aprendizaje, en la que se busca que los docentes reflexionen sobre su práctica y tengan un impacto en la sociedad. Cada docente tiene mínimamente 50 niños al año y esto hace que, bueno, que el impacto de la maestría sea muy grande a nivel de la sociedad. Este es un tema que para la universidad es misional, la apuesta por la educación y por eso tenemos varios programas en este tema. Bueno, Diana, hace un momento hablábamos de la Escuela de Ciencias de la Educación y hablábamos del crecimiento que ha tenido la escuela en ICESI. Cuéntanos, ¿cómo es el respaldo en la maestría? Bueno, la Escuela de Ciencias de la Educación es la que soporta, digamos, el desarrollo de esta maestría y de otras maestrías. Tiene cuatro departamentos académicos, un departamento de pedagogía, un departamento de idiomas, un departamento de matemáticas y un departamento de lenguaje, de primera lengua en español. Y lo que hacemos es que todos esos departamentos son los que nutren, son los que ponen los profesores, son los que ponen la reflexión sobre cómo se debe enseñar, sobre cuáles son las mejores prácticas que los profesores pueden asumir para trabajar con sus estudiantes. Bueno, Diana, pues los profesores que nos están viendo van a entender esto que voy a decir más que, por lo menos que yo, pero esa es una profesión en la que nunca se para de estudiar. Así es. ¿Cuánto dura la maestría? ¿Cómo es la malla curricular? Bueno, esta es una maestría que dura cuatro semestres, dos años. La malla curricular está organizada en cuatro áreas fundamentales. Una primera que tiene que ver con los fundamentos de la educación, lo que todo docente tiene que saber para poder ser docente. Tiene un área como en lenguajes, en donde se trabaja el desarrollo de competencias en escritura en primera lengua y competencias de lectura en lengua extranjera. Muchas de las publicaciones que leen los maestros o que se leen a nivel académico vienen en inglés, entonces sabemos que allí necesitamos fortalecer a los maestros también, tenemos unos cursos con respecto a eso. Otro tema, otra de las áreas de la maestría tiene que ver con el desarrollo de competencias investigativas. Al finalizar la maestría los docentes deben producir un trabajo de grado y entonces tenemos una serie de cursos que van allí. Y otra serie de cursos o la otra área tiene que ver con las didácticas de las disciplinas, sobre cómo enseñar una disciplina en particular, que es en últimas lo que los docentes andan buscando. Entonces hay unos cursos de fundamentación, hay unos cursos de desarrollo de competencias lingüísticas personales, hay unos cursos de desarrollo de competencias investigativas y unos cursos para la reflexión en didácticas específicas. Bueno, y toda nuestra audiencia sabe que ICESI, según las pruebas AVERPRO 2017, fue la tercera mejor universidad del país y la primera en Cali. Si de pronto alguna de las personas que nos está viendo, Diana, quiere inscribirse ya, ¿qué debe hacer? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, para ingresar a la maestría, pues lo primero es ingresar a la página web y buscar el proceso de inscripción. Los requisitos de ingreso son, esta es una maestría para profesionales, no puede entrar nadie que no tenga título profesional. Sin embargo, no tiene que ser un título profesional en una licenciatura, por ejemplo, o en algo relacionado con educación. Puede ser un título profesional en otras áreas, puede ser incluso un directivo docente. Hemos tenido grupos de rectores, de directivos docentes que también, digamos, aprovechan un montón la maestría. Tomar la prueba de admisión de la universidad, que es el PAEP, prueba de admisión de estudios de posgrado, obtener un puntaje mínimo de 450 puntos. Tenemos un examen de nivelación de inglés que los maestros toman para saber en qué nivel están, los que necesitan desarrollar la competencia y están en nivel 1, pues van a nivel 1, los otros van a niveles más altos. Bueno, aparte de lo que les acabo de mencionar, de los resultados de saber por dónde estamos muy bien posicionados, ¿por qué le dirías tú a uno de los docentes que nos ve que estudia acá en Icenci? Pues esta es una maestría que está súper bien posicionada en Cali. Es una maestría, bueno, la universidad tiene además una acreditación de alta calidad que cubre todos los programas. Es una maestría que ha recibido estudiantes becarios del ministerio, hemos recibido estudiantes becarios de la gobernación. Los egresados nuestros, cuando uno, hay un sistema del Ministerio de Educación que se llama el OLES, que es el que mide, es el observatorio laboral, en donde se pone la información de todos los egresados. Cuando uno hace la pesquisa allí de qué es lo que pasa con los egresados de la maestría en educación, los egresados de la maestría en educación de Icesi tienen mejores salarios y el 98% cotizan, digamos, se nota que están trabajando porque hacen las cotizaciones correspondientes de ley. Entonces sabemos que los egresados tienen altos niveles de empleabilidad y muchos mejores salarios. Además de que son buenos docentes, la preparación del programa es chéverísimo y los profesores salen súper bien preparados. Con esto terminamos nuestra charla acerca de la maestría en la educación mediada por las TIC. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros los invitamos a estudiar en Icesi, somos la tercera mejor universidad del país según las pruebas AVERPRO 2017 y somos la primera en Cali. Hasta una próxima ocasión.